Y realmente fue grande la inversión de muchos años, pero bueno, ya está el logro concluido. Y sí, está yendo despacito con la situación como estamos hoy por hoy, y tampoco no es para tirar el manteca al techo, pero siempre algún evento, que un cumpleaños, que algún bautismo, que siempre se consigue, gracias a Dios. ¿Para qué tipo de eventos le están alquilando? Mira, por el momento se está alquilando para todo tipo de eventos, digamos, casamientos, despedidas, cumpleaños. Bueno, sí, siempre hay algo, hasta Bobby Jaguars, como se dice, le están ocupando, nos están llamando, y bueno, sí, siempre algo hay. Se colocó, se decidió la inversión en un lugar distinto de la ciudad, bien en el extremo sur, ¿por qué? Sí, sinceramente el por qué, si te tengo que decir, te miento, pero bueno, la inversión se hizo después de un lote que habíamos adquirido con mi señora, y trabajando para el Zapallo Soria, en los eventos, él empezó un poco a picarnos para que hagamos esto, y bueno, ahí lo invertimos y ahí está. ¿Con qué dimensiones tiene? ¿Qué cantidad de gente puede ingresar aquí? Mira, la gente relativa, hasta, hasta te digo, 100, 110 personas. Se está cómodo, sentado, y queda el lugar como para una fiestita, para bailar. 110 personas aproximadamente. ¿Tiene calefacción, tiene aire acondicionado? Tenemos todo calefaccionado, tanto los aire acondicionado con tres, contamos con tres, los tres de frío-calor, incluso un escabe, y bueno, y tenemos un gran parrillero, un anafe, con termotanque, pileta, o sea, el servicio más o menos completito. Hay una suerte de entrepiso también en el salón. Sí, la idea fue esa, que yo, nosotros, como somos habitudes de escenas y baile, la hemos visto y me gustó en la forma para, tanto la música como el DJ, que esté ahí arriba, como para que no estropee los cables ni nada, que no moleste, digamos. Bien, bien, bueno, y ese es el objetivo, y es bien amplio ese lugar. Sí, sí, es amplio, amplio, porque tiene una dimensión más o menos de 10 metros de ancho por casi 3 metros de alto. Raúl, cuenta con un parrillero también generoso. Sí, sí, eso sí, el parrillero también generoso, y bueno, un pasillo como para que hoy o mañana, si están en el evento, se queden sin algo de mercadería, que no obstaculice dentro de la cena, sino que pasen por el costado. Se trató de pensar en todo. Sí, sí, a pesar de que me hubiese gustado tener un poquito más de amplitud, pero bueno, eso es lo que llegamos a tener. Muy bien, ¿la gente que viene tiene que alquilar el mobiliario, sillas, mesas? Sí, algo tenemos, algo invertimos, ya tenemos, tenemos tablones por el momento como para 60 personas, tanto tablones como sillas. No tenemos enseres encubiertos y eso todavía no. Bueno, ¿dónde está el salón? El salón está en calle Mitre, 2245, de acá de la localidad San Carlos Centro, prácticamente en el barrio Estanilablon. Muy bien, que la gente venga y solicite o que llame a dónde. Sí, que nos llame a los teléfonos 422-069 o 1563-3738 y ahí, bueno, con gusto nos vamos a poner en contacto y nos acomodamos a la necesidad de cada persona. ¿Reiteramos el último teléfono? Es 1563-3738.